Música bueno aquí estamos en Apulo, esta es la vida de Apulo las pescaditas, si, yo voy a tratar no, es lo típico aquí los pescaditos, una tortilla con pescaditos esta bonito el lugar, este es Apulo, estamos aquí en Apulo, espero les guste este video esta bonito, este es un lugar turístico, ahí viene la familia vamos a ver Bueno, aquí estamos 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 There's fog There's fog now There's literally fog now There's fog now There's fog now There's fog now There's fog now I'm not There's fog now